En estos juegos también podemos demostrar nuestros valores, compañerismo y trabajo en equipo. Lo que más me gusta de mi colegio son los espacios verdes, mis compañeros, los profes y las actividades. Está el líder de escuadra y están los paques. Síganme por acá. Tenemos algunos representantes en muchas artes de la cultura, por ejemplo... Esto significa que llevan el polen en flor en flor para que puedan crecer nuevas plantas. Creo que los compañeros y los profesores tienen toda la seguridad que yo siento en esta institución. El cambio climático provoca que el desarrollo de las flores cambie, haciendo que cuando la flor llegue a esta, no esté lista. El espacio, el aire libre, sus salones, nos parece todo muy chévere. Somos la Salet. Somos la Salet, un proyecto educativo para la vida. Somos la Salet.